Si usted pasa por el parque de San Isidro del General tendrá la posibilidad de apreciar la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón, que fue parte del desfile que se realizó la noche del sábado. Esta es una posibilidad que estará vigente durante toda esta semana y que tiene como fin de que las familias generaleñas puedan tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la Navidad 2019. El motivo de la carroza de este año fue El Rey León, una de las películas exitosas de la historia y que este año tuvo una nueva versión. Ya lo sabe, si vio la carroza en el desfile y quiere apreciarla mejor, puede acercarse al parque de San Isidro del General durante todos estos días.